Yo fui atleta, 12 años, y no solo los intercollé, ganamos muchas carreras, campeonato nacional, también fui. Señoras y señores, el aguardiente antioqueño, lotería de Medellín y Ea e Interportes Antioquia. Hay estas marcas departamentales que se han registrado en la liga de atletismo, que no las han ocupado todavía. Por problemas de lesión, problemas en la rodilla, no pude continuar con eso y ahí fue donde conocí la bicicleta y ahora aquí estamos enamorados de mi vida. Y pues al principio fue un poco duro porque mientras uno se adaptaba a la bicicleta, le botaba el miedo a las bajadas, aprendía uno a acomodarse al lote. Fue complicado, fue difícil, hubo varios accidentes también, no me doy cuenta de eso. El corredor aportó mucho al equipo porque ando bueno en el plan. Me gusta mucho la contrarreloj, entonces me va muy bien. Yo he ganado varias y lo que estamos trabajando es más la subida para hacer un corredor más completo para trabajar en todos los elementos. Música Música Música